Evangelio de hoy, viernes 19 de julio de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Así dice el Señor, Haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto, y vino la palabra del Señor a Isaías, Ve y dile a Ezequías, Así dice el Señor, Dios de David, tu padre, He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, añado a tus días otros quince años, te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo, Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo, ¿Cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió, Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acás, haré que la sombra suba los diez grados que ha bajado. Y retrocedió el sol en el reloj los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida. Y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado. Me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 12 Versículos del 1 al 8 Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no contenerías a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, nos ponemos en tu presencia mientras contemplamos a tu Hijo en la cruz. Te imploramos por la luz de tu Espíritu Santo para comprender en esta oración que lo que tenemos que hacer para crecer en el amor es pedir tu gracia para amar más como tú nos amas. Señor, haznos comprender el auténtico sentido de tu palabra para vivirla. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en Video Quien cree en Dios, mis amados hermanos, que es un Padre lleno de amor para sus hijos, pone en primer lugar la búsqueda de su reino, de su voluntad. Es todo lo contrario del fatalismo y del ingenuo irenismo. La fe en la providencia, de hecho, no exime de la cansada lucha por una vida digna, sino que libera de la preocupación por las cosas y del mismo miedo del mañana. Amados hermanos, y es que esta condición es mal de muchos, que andamos siempre preocupados por las cosas que aún no han llegado y por cómo llegarán a hacerse. Nosotros, como decía San Benito, ora et labora, oremos mientras seguimos trabajando y confiamos en la providencia de Dios. Está claro que esta enseñanza de Jesús, si bien sigue manteniendo su verdad y su validez para todos, es practicada de maneras diferentes según las diferentes vocaciones. Por ejemplo, algún fraile franciscano podrá seguirla de manera más radical, mientras que un padre de familia deberá tener en cuenta sus deberes hacia su esposa e hijos. En todo caso, el creyente se distingue por su absoluta confianza en el Padre Celestial. Como Jesús, precisamente la relación con Dios Padre da sentido a toda la vida de Cristo. A sus palabras, a sus gestos de salvación, hasta su pasión, muerte y resurrección. Jesús nos ha demostrado lo que significa vivir con los pies bien plantados en la tierra, atentos a las situaciones concretas del prójimo y al mismo tiempo teniendo el corazón en el cielo sumergido en la misericordia de Dios. Por eso, amados hermanos, quien contempla la actitud y la vida como un destino a solucionarse entre una serie de reglas y reglas resulta gravemente deprimente porque cree que los medios serán los fines últimos de nuestra vida. Si lo que hacemos únicamente se convierte en cumplir reglas y reglas y reglas porque así está escrito, sin entender por ello el pensamiento de aquel quien ha dictado la ley del amor, acaba ciertamente por traicionar el espíritu de quien la fundó. Sencillamente con pasión, mis amados hermanos, honestidad, fidelidad, respeto y amor perderían todo el sentido. No se puede llorar con quien llora y alegrarse con quien se alegra ni socorrer a quien sufre si esto nos parece obligación incómoda y extraña a nuestra mentalidad. Y no deseos espontáneos de nuestro corazón de ayudar y socorrer, de llorar con quien llora y sufrer con quien sufre, de ayudar al que necesita, pero cuando nos nace de aquí adentro del corazón, cuando no se convierte en un lazo mortal ni en normas ni en reglas para ayudarnos a mejorar día tras día nuestra conducta y llegar a Dios. Lo que quiere Dios es que salga de nuestro corazón, que sea tan natural como cuando nos da hambre, amados hermanos. Por eso queda de nuestra parte el modo como queremos vivir y aceptar las leyes y los mandamientos que el Señor nos ha dado. Por eso vamos a procurar un estilo de vida mucho más sencillo y sobrio para ser solidarios con los más necesitados. Hoy vamos a vivir con los pies bien plantados en la tierra, mis amados hermanos, atentos a las situaciones concretas del prójimo y al mismo tiempo teniendo el corazón en el cielo, sumergidos en la misericordia de Dios. Por eso oremos. Permítenos Señor que esta sea nuestra actitud, que sea nuestro estilo de vida para no evadir egoístamente los problemas y afrontarlos sabiendo que Tú estás con nosotros, viviendo auténticamente nuestra libertad y dando a nuestra vida la trascendencia para la cual fue creada. Señor Jesús, te suplicamos que siempre tengamos presentes las necesidades de nuestro prójimo y que nuestro amor a ellos aumente y que esté por encima de cualquier convencionalismo, y que sólo nos mueva la compasión y la misericordia para darte gloria a Ti, Señor. Gracias Padre bueno, porque Tu Palabra siempre nos invita a ser mejores cada día. Que el Espíritu que guió a David nos guíe también a nosotros. misericordia. Misericordia quiere no grandes sacrificios, amor, amor, amor para que el mundo sea diferente. Queremos Señor nosotros cada uno marcar la diferencia. Gracias Señor por esta palabra que hoy nos das. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.